Estamos aquí para grabar un reportaje de cómo afecta la migración a las familias mexicanas. Señor Fayan, ¿cómo le afectó la migración? No, sí. Ok. ¿Está bien? Vayan al hospital a ver qué se está pasando. Ok. Ahí está. ¿Ahí? Ya. Ok. ¿Cómo está afectada la migración? Pues mucho porque... Es mucho cambio porque vengo del campo a la ciudad. En el campo había aire fresco. Vine aquí al DF. Me están respirando pulso. Donde mis hijos están enfermos. Uno dice, ay, yo acabo de marcar y estoy en el hospital. Me afectó mucho porque... Pensando que iba a haber mejoras para la vivienda. Y fue peor. Pero platícanos. ¿Qué más cosas pasaste? Pues... Más cosas porque... Diciendo que en el campo podrías tener un cultivo de tu propia comida sin gastar nada. Vienes a la ciudad y además de que venden productos de la naturaleza, te los venden podridos. Tengo entendido que ahí con cincuentes centavos usabas a mil familias. Sí. Cincuentes centavos son mil maravillas. Y ahí... Aunque éramos muy pobres, nos fuimos a la ciudad. ¿Y por qué te hicieron irse a la ciudad? Por trabajo. Pensando que íbamos a tener mejor trabajo para mantener mi familia. ¿Y a qué te dedicas hoy? Ahora... Cuido... Cuido en la fábrica. Soy gerente. ¿Eres un gerente de una fábrica? ¿Te pagan bien? No. Exactamente no. Sí. Sí. Es que es una fábrica, pero... Parece que... Que es rápido que no estábamos antes. ¿Yo? Sí. ¿A qué te dedicabas antes? En ranchería. Ranchería. Cuidado a los caballos. Caballos. O plantabas plantas. O sota. De las dos cosas. ¿De las dos? Sí. Y tengo entendido que se te quemaron tus plantillas. Sí, pues... Se me... En un... En un de esos donde... Se me quemó... Mi plantillo, pues... Pondiendo que ir a la ciudad. Sí. Muy grave, ¿de las dos? Sí, muy grave, porque... Hasta muchos animales... Lleguieron. ¿Te separaste conmigo? ¿Y por? Pues... La verdad... Ahora sí. Cuéntanos. Explícate. ¿Por qué? Oye, te estamos apoyando. Tú puedes. Es que no aguanto. Porque... Además de separarme de mi familia, mis hijos son muy graves ahorita. Por haber venido a la ciudad. Hubo muchas complicaciones haber venido a la ciudad, porque... Muchos... Me dijeron que a un hijo tuyo lo atropellaron. Otro murió de smog. Y el último está en el hospital porque lo encierraron, por no dar un billete hoy. Sí. Aquí en la ciudad... ¡Pandilleros! Aquí en la ciudad hay muchos pandilleros. Y es una de las... Una de las contracciones... Y... Bueno, a veces hay unos pandilleros que son buenos, pero... ¿Y tú tienes a tus hijos? Pues sí, muchos. Porque mi esposa... Ni a tu esposa lo tiene. Y... Cuídate, ¿con quién vives hoy? Vivo... Vivo en... 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 En una casa... Solo. ¿Con puertas y ventanas? Pero... Esa casa es una choza. Peor que una caseta. ¿Y vives solo o con tu esposa? Solo. Solo. Si no entiendes que tu esposa te dejó por... O sea, ¿no? Sí. Ella pensó que... Que iba mejor... Es que... Vamos, vamos. Estamos apoyando. Tú puedes, Adriana. Deshógate. Tranquil. Es que... Ella... Pensó que iba a tener mejor dinero. Qué rica. Con Chusunera. Y de ahí se les fue mejor. Creo que viven en una noción de 10 pisos, con 5 cuartos, 20 baños y 25 carros. Pero eso no recompensa lo que te hizo. Es daño que te hizo. Todo te apoyamos, Adriana. Gracias por venir a nuestro gran reportaje sobre la migración. Gracias. Cortale. Estamos en la parte 2 de nuestro reportaje de cómo afecta la migración a la familia mexicana. Bueno. ¿Ustedes han entendido que tú también fuiste... Eras del rancho? Sí. Sí. Pues trabajaba ahí en el rancho, cultivaba frutas. ¿Eras el líder de ERDES? ¿Me habían dicho? Sí. Primero puse a la compañía de ERDES. Una vez que después compré restaurantes y luego el Kenzocho. Y yo compré a él. Él es el más rico del mundo. Qué rico. Y él es el más rico. ¿Y cómo has afectado a este emigrado? Pues emigré y me topé a un rancherí de fotos que se me va a cobiar. Y desperté dinero, sí. Mucho dinero. Te va a cargar la verga, pues, lego. Y luego, pues, él no me quiso pagar. Me hizo el pecho que me había quitado. Y gracias a él, pues, no pagué las cuotas de térmica y me quitaron todos. ¿Y tú dices que me dijeron que mataste a un rancho? Ah. Es que maté a tu hija porque no me pagó y la venganza. ¡Que traigan al ranchero! ¡Que traigan al ranchero! Mira, aquí se... ¡Que traigan al ranchero! ¿Por qué vayan a comer, vato? Por tu culpa me hice paniguero. Esa es para el restaurante. No, 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 por teléfono. No, no. Me voy a decir, puto. Sí, sí, sí. ¡Ah, divado! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡No, no entiéramos! ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? ¡Ah! ¡Ah! Ándale, puto. Por el ranchero, hijo. ¡Ah! ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se nos ha vuelto trágico este verde. ¡Me han enferrado los dos! ¡Eh! 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 ¡Eh!